Punto por punto. El robo de identidad es el delito que más ha crecido en la actualidad y consiste en utilizar o suplantar la identidad de una tercera persona con fines no lícitos como realizar compras, solicitar préstamos, defraudar, traficar con personas u órganos, etc. En nuestro país, el delito de robo de identidad va en aumento día con día. Según datos del Banco de México, nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito. En un 67% de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos. En un 63% por el robo de carteras o portafolios. Y en un 53% por información tomada directamente de una tarjeta bancaria. Esto empieza a causar serios problemas económicos, pero también afecta severamente la reputación de las víctimas. Los daños y perjuicios causados por el robo de identidad no se limita únicamente a problemas financieros. Este puede tener un alto costo, tanto en el aspecto personal y sentimental de las víctimas. Debido a que puede dejar una sensación de violación a la vida privada. El impacto de este crimen sobre la víctima es económico, emocional y también psicológico. Algunos datos del IFAI reflejan que en nuestro país cada año se registran entre 150 y 200 robos de identidad diarios. De los 2.7 millones de quejas relativas a tarjetas de crédito. El 1.9 millones que se relacionan con fraudes, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros entregados a la Cámara de Senadores. De ahí que el derecho a la identidad vaya avanzando, configurándose como un derecho de la mayor importancia, no sólo para las personas en lo particular, sino para todos los sectores de la sociedad. Por lo que propongo cambiar el nombre del capítulo octavo de los delitos informáticos del título cuarto y adicionar el artículo 148 cuater bis del Código Penal para el Estado de Morelos para quedar como sigue. Capítulo octavo de los delitos informáticos y robo de identidad. Artículo 148 cuater bis. Comete el delito de robo de identidad y que por cualquier medio suplante con fines ilícitos o de apropiamiento de datos personales, la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad. Se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión y en su caso la reparación del daño que se causa. Serán equiparablemente al delito de robo de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo que preceden las siguientes conductas. Uno, al que por alguno use de los medios informáticos o electrónicos valiéndose de alguna manipulación informática o intercepción de datos de envío cuyo objeto sea el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a base de datos automatizados para suplantar identidades con el propósito de generar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otros. Dos, a quien transfiera, posee o utilice sin autorización datos identificativos de otras personas con la intención de cometer, intentar o favorecer a cualquier actividad ilícita. Tres, al que asuma su plante se apropie o utilice a través de internet cualquier sistema informático o medio de comunicación la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca. Y cuatro, al que porte o utilice por identificarse ante cualquier persona física o moral un documento expedido por autoridad nacional o extranjera que haya sido alterado para suplantar la identidad de su titular. Está a la cuenta de la iniciativa que he presentado. Punto por punto.